Los jóvenes empresarios de Canarias están pidiendo apoyo. No es la primera vez que hablamos con ellos y nos comentan la difícil situación que están atravesando en el conjunto del archipiélago. Enrique Hernández, su presidente, hoy vuelve a estar con nosotros. Bienvenido, Enrique. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Enrique, hablamos en el comienzo prácticamente de esta etapa de confinamiento sobre la necesidad de no el aplazamiento, sino la suspensión de la cuota de autónomos. Y ustedes esperaban una respuesta por parte del Gobierno central. Se han anunciado una batería de medidas, pero en ningún caso se ha conseguido anular esta cuota. Sí, bueno, ha sido una de nuestras reclamaciones desde el primer minuto que la cuota de autónomos fuera totalmente exonerada para todos los autónomos. Esto a día de hoy todavía no se ha conseguido. Es más, el 31 de marzo fueron cobradas todas las cuotas de autónomos de este mes, de todos los autónomos de España. Y seguimos en esa demanda, seguimos en esa protesta, porque consideramos que un tejido empresarial como el de España, y más aún el de Canarias, con estructuras empresariales muy pequeñas, esta cuota de autónomos puede suponer, llevándonos la economía familiar, poder llenar o no la despensa de las casas de los autónomos de nuestra tierra. Ustedes han dado cifras, cifras como que, por ejemplo, la tasa de paro juvenil en Canarias ya asciende al 35,3%. Estamos hablando de un desempleo que, si no hacemos nada, esas previsiones van a aumentar. ¿Qué están pidiendo, además de esta suspensión de la cuota de autónomos, para poder hacer flote que estas empresas de Canarias, a pesar de esta situación, no cierren definitivamente? Bueno, lo primero es que esta tasa, ya con un 35% de paro juvenil, es una tasa pues aberrante. Si seguimos profundizando la crisis, los datos macroeconómicos nos van a situar en un 69% de paro juvenil. Esto no lo habíamos tenido desde el 2012, pues bueno, cuatro años después de la crisis del 2008. Y es una cifra tremenda, vamos a pasarlo a números netos y estamos hablando que de cada 10 jóvenes, 7 estarían en paro. Eso es pues hundir a una generación, hundir las oportunidades de muchos jóvenes que están en edad de tener sus primeros empleos, de generar sus primeros negocios, de emprender, y esto sería pues algo, como te comentaba, aberrante. Siete de cada 10 jóvenes en paro es una auténtica crisis del empleo juvenil. ¿Qué medidas? Sí. Perdón, me preguntaba, tenía dos preguntas. Sí. Exacto. Una de las primeras, la primera medida, aparte de la suspensión de la cuota de autónomos, y tiene que ser una medida de carácter urgente, tiene que ser algo totalmente inminente, es la dotación de liquidez de nuestras empresas. Las pequeñas empresas canarias, los jóvenes, los autónomos, tenemos estructuras empresariales pequeñas. Es la idiosincrasia de nuestro tejido empresarial. Y es totalmente imposible que la mayoría de estos pequeños empresarios aguanten dos meses cerrados. Estamos en números rojos. No estamos teniendo ingresos, pero los gastos siguen ahí. Y en relación a nuestro colectivo, es un colectivo que, como te comentaba, las estructuras financieras son pequeñas, no tenemos grandes recursos para subsistir. También, muchos de nosotros hemos endeudado, hemos endeudado para poder sacar nuestros negocios adelante. Y, ojo, solo hemos endeudado nuestras empresas, sino que hemos endeudado a nuestras familias, hipotecándolas. Todo por un sueño y por conseguir aportar valor y crear empleo para Canarias. Si no nos dotan de liquidez, si no tenemos un instrumento financiero propio más allá de los ICO, van a caer muchas empresas, y con esas muchas empresas van a caer muchos puestos de trabajo juveniles. ¿Ustedes ya tienen una cifra, Enrique? ¿De empresas que se hayan dirigido, de sus asociados o no, del conjunto de Canarias, que hayan decidido cerrar definitivamente? No, todavía no tenemos esa cifra, porque todavía está mucha gente en la duda de si cierro, si sigo, si aguanto un poco más. Estamos también ahora metidos en la problemática de los ERTE. Y lo que deseamos, de todo corazón, y es para lo que estamos trabajando, es que esto se quede en una crisis nada más, por lo menos económicamente, empresarialmente hablando, una crisis que sea, pues, tengamos una salida a nube, ¿no? Tocar fondo y después volver a arrancar. Y que no se convierta en una crisis de concurso de acreedores, en la que las empresas comiencen a cerrar de forma masiva. Eso es lo que tenemos que parar. Y esa es nuestra lucha para el colectivo juvenil. En Fuerteventura se están empezando a anunciar medidas que, pues, abríamos esta mañana este programa, este magazine, ayudas de mil euros a las empresas que tengan trabajadores. ¿Eso podría ser un alivio? Bueno, todo lo que sean ayudas en esta crisis van a ser bienvenidas. Ahora sí, todas esas ayudas tienen que ser estructuradas y consensuadas. Me explico. Esto no puede ser lo que estamos viendo en la actualidad con el gobierno, despotismo ilustrado. O sea, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, no. Necesitamos que estar en las mesas de diálogo, en el consenso social, para que escuchen nuestras propuestas, escuchen nuestras demandas, y así se puedan hacer medidas que realmente sean efectivas. Pero, como me estabas comentando, cualquier tipo de ayuda ahora mismo, cualquier autónomo, cualquier time, la va a coger, vamos, con los brazos abiertos. ¿Cuánto esperan ustedes o cuánto creen que pueden esperar las empresas con este cumplimiento de pagar puntualmente el día uno las cuotas de autónomos y todos los impuestos o con el mantenimiento de algunos trabajadores en esta etapa de confinamiento? Es decir, ¿cuánto tiempo se dan? ¿Tiempo real? No, vamos a ver. Las cuentas ya están en negativo. O sea, ya nos están llegando muchísimas pantallas de cuentas, pidiéndonos ayudas, en los que vemos que las cuentas están totalmente en negativo. Por eso, la demanda y la ayuda tienen que ser totalmente inmediatas. O sea, el colectivo está muy unido, que eso sí tengo que destacarlo, ¿vale? Porque el colectivo de empresarios de Canarias se ha unido como una piña, en todos a una, ayudándose, apoyándose, no solo en lo material, sino también en lo personal, empresarial, que moralmente estamos muy tocados. Pero, con respecto al tema de la liquidez, es que tiene que ser básica. El flujo crediticio tiene que estar ahí, tenemos que tener acceso al dinero, porque es que no sabemos cuánto tiempo vamos a aguantar. Y después, otro problema, si me permite, que tenemos añadido, es que, bueno, cuando se levante el estado de alarma, tenemos que recuperar a todos esos trabajadores que hemos mandado a los famosos ERTE flexibles, a estos ERTE express. Entonces, no vamos a ser capaces de, con la demanda que tengamos en los primeros meses, poder pagar salarios y poder pagar seguros sociales de todos nuestros trabajadores. Otra de nuestras demandas, también, que hemos hecho hace aproximadamente una semana al gobierno de Canarias, en concreto a Elena Mañez, ha sido una entrada progresiva de nuestros trabajadores en las empresas, en función de que nos vamos acomodando, nos vamos acoplando a la nueva demanda. Ojalá, ojalá que desde que salgamos del confinamiento, abramos nuestras puertas y se llenen nuestros locales, se llenen nuestros servicios de clientes, lo dudamos. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es una medida para poder ir poco a poco volviendo a reincorporar la plantilla, pasar de ERTE, por fuerza mayor, a un ERTE, por circunstancias de la producción, para que esta medida del ERTE realmente sea efectiva. Porque si abrimos las puertas y, de repente, vemos que no podemos pagar de nuevo los salarios, todo lo que hemos hecho no habrá valido absolutamente para nada. Sobre todo cuando el levantamiento del confinamiento va a ser escalonado. Es decir, que, de repente, no todos nuestros aeropuertos se van a llenar, ni todos nuestros negocios van a volver a tener el mismo flujo de clientes que han tenido hasta este momento del confinamiento, que ya veníamos atravesando, como decimos y como estamos hablando durante esta semana, sobre todo aquellos que están muy ligados al turismo, una cierta crisis por el Brexit y ahora este golpe definitivo. En cuanto a las entidades bancarias, Enrique, ¿cómo se están portando con los autónomos? Pues ahí yo creo que tenemos que darles un tirón de orejas. Tenemos que darle un tirón de orejas porque creo que no están siendo lo suficientemente flexibles ni tampoco lo suficientemente conscientes con la realidad de la micropyme, la pyme y el autónomo. Es una de nuestras demandas el hecho de que no puedan estar accediendo de forma rápida, flexible, ágil al dinero. El dinero prima. Si no, nuestras empresas van a ir muriendo. Y van a ir muriendo por días, por horas. En función de que no vaya entrando ese dinero, se van a ir desanimando. Las cuentas van a empezar a estar en negativo. Y los bancos tienen una responsabilidad grandísima en esta crisis. Grandísima. Ellos van a ser el interlocutor directo entre las soluciones que está poniendo el Estado a nivel económico y las empresas. Y tienen que ser conscientes y responsables de que la economía en el corto plazo, en el medio y en el largo plazo, depende de ellos. Depende de que se adapten a esta situación y que sean conscientes y empáticos con las necesidades y con la realidad. Estamos viendo que los diferentes cabildos, también el Gobierno de Canarias, está manteniendo reuniones sectoriales con determinados empresarios. Ustedes han sido ya convocados a alguna reunión para trasladarle estas necesidades, como decimos, urgentes, extraordinarias. Sí. Hemos estado tanto con el Gobierno de Canarias, con la Dirección General de Trabajo. También hemos estado con la consejera, con Elena Mañez. También hemos estado con la Sociedad de Promoción Económica. También hemos estado con el Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Gran Canaria, Ayuntamiento de Santa Cruz. Las autoridades municipales se han volcado con nosotros porque realmente ellos tienen el pulso, tienen el sentir de lo que está sucediendo en la calle y saben que nosotros estamos al lado y somos desgraciadamente damnificados de este problema y quieren estar ahí con nosotros. Y les insto a que sigan escuchándonos, sigan reuniéndose con nosotros, porque mejor que nosotros no sabe absolutamente nadie cómo salir de esta crisis. ¿En Fuerteventura cuál sería su sede? ¿Habría que acudir al regional, Enrique? No, para nada. Nosotros estamos constituidos como Aje Canarias y también tenemos Aje Las Palmas, de la cual yo soy presidente. En la provincia de Las Palmas tenemos delegación tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. ¿Dónde está la delegación de Fuerteventura? La delegación la tenemos en la Cámara de Comercio de Lanzarote y la Cámara de Comercio de Fuerteventura también nos cede sus instalaciones. La verdad que son dos organismos que con nosotros desde el minuto uno se han volcado y nos han abierto sus puertas y desde aquí les mando un saludo y un fuerte abrazo. La Cámara de Comercio que continúa trabajando, eso sí, de forma telemática para seguir prestando servicios y como vemos también alojando a estos colectivos, en este caso el de jóvenes empresarios de Canarias que son al fin y al cabo ese caudal que tenemos en Canarias, personas que cuentan con una muy buena titulación, con energía, con ilusión y con el coraje de haber emprendido una actividad empresarial que esperemos que se mantenga y que cuente con todas las ayudas posibles. Enrique, vamos a seguir colaborando con ustedes en el sentido de ceder nuestros espacios, nuestros micrófonos. Manténganos informados, por favor. Te lo agradecemos y yo creo que los medios de comunicación de forma totalmente independiente y plural tienen muchísimo que decir y van a ser parte de la solución de esta crisis. Muchas gracias. Gracias por la fuerza y por el cariño con el que siempre nos tratan. Ánimo. A ustedes. Un abrazo. Un saludo. Jóvenes empresarios, ya ven, de nuevo, piden ese apoyo masivo para seguir trabajando en el desarrollo, en el conjunto de Canarias. Y es que si los jóvenes empresarios salen a flote, el resto de los sectores también. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!